...también como esto, los dos monstruos brotas son grandes puntas de flecha, Altair para mí ha sido una descubierta maravillosa, ha sido delicioso trabajar con ella, vamos como creando muchísimo y hacer un villano, arrancar en Televisa con un villano en una historia así y es un villano que tiene muchas aristas, tiene su lado ahí romanticón, pasional, el gran conflicto de Mauro es seguir siendo este villano monstruoso o darle espacio al corazón, al amor, a la pasión ¿Eso es el enamorado de Teir? ¿La fidelidad es por...? No, es hermandad, es hermandad Ok, es hermandad Es hermandad total porque vivimos en la calle desde los nueve años juntos y nos protegíamos y nos prometimos protegernos hasta la eternidad, hasta que uno de los dos muriera y esa es la lealtad, el compromiso de uno y otro entonces ahí comienzan a cruzar otras personas que empiezan a hacer tambalear esta lealtad de hermandad Que fuerte personaje, oye pero que padre al final como tú dices presentar un proyecto con una hermandad a muerte porque si hay mucha gente a muerte que hace lo que sea por el otro, esas hermandades diabólicas Exacto, hay hermandades buenas y hermandades diabólicas que son capaces de matar por el otro Y estos dos personajes, tanto Ginebra por Mauro como Mauro por Ginebra, o sea, no hay nada más, lo van a ver, siempre Mauro o Ginebra están diciendo cualquier cosa Pero si te metes con Ginebra, pues ahí... Está bueno, ¿vas a matar por ella? Pues sí Qué buen personaje Lo van a ver, lo van a ver Oye, pues qué gusto verte, felicidades, creo que es más que merecido por gastar tus años de trabajo, caer en un lugar importante y al final, bueno, emprender un reto así, ¿no? Sí, muchas gracias, yo estoy contentísimo de entrar a esta casa, Televisa, me ha abierto y me ha tratado maravilloso y estoy muy contento y aquí pues seguiré picando piedra y esforzándome para que la gente en sus casas vea un buen trabajo y una buena historia